Música Buenas mi gente, bienvenidos a su canal Salud y Ciencia El día de hoy le traemos el experimento del hueso elástico y el huevo saltarín Quiere saber como sucede esto, ver video hasta el final Los materiales que estaremos utilizando son dos frascos de cristal También utilizaremos vinagre Dos huesos de pollo Y por último un huevo Lo primero que haremos será introducir estos dos huesos de pollo En un frasco de cristal Observamos que están duros, tienen buena consistencia Y después vamos a ver por qué será que se van a poner elástico Los vamos a introducir dentro del vinagre y vamos a cubrir totalmente Vamos a ver que dentro del vinagre los huesos van a perder lo que es el calcio que contiene Van a perder el calcio que contiene y por eso es que se van a poner elástico Después observaremos como se pone Cubrimos de vinagre y ponemos a reposar Lo mismo vamos a hacer con el huevo Lo vamos a colocar en el frasco de cristal y lo vamos a cubrir con vinagre La cáscara de huevo está compuesta por calcio Y al introducirla en vinagre ese calcio se va a perder Igualmente vamos a cubrir con vinagre Y vamos a dejar reposar Lo mismo que hace el vinagre tanto en el hueso como en el huevo Provoca que se pierda el calcio Entonces igualmente de esa forma se ponen nuestros huesos cuando pierden calcio 24 horas más tarde revisamos y vemos como está el huevo Comprobamos si es verdad que está saltarín Vamos a utilizar unos guantes para sacarlo Para entrar la mano dentro del vinagre y comprobar Sacamos el huevo y comprobamos que efectivamente ha perdido el calcio Y está débil Su cáscara ya no es dura sino blanda y puede incluso saltar Observen Una semana después revisamos como están los huesos Y comprobamos como están Los sacamos Y vemos que ya no están duros sino elásticos Como decíamos en el vinagre han perdido totalmente el calcio Esto pasa con nuestro hueso cuando pierden el calcio Así que cuidemos nuestros huesos Tomemos alimentos ricos en calcio como la leche, el huevo y el queso Ahí están totalmente elásticos Comprobado Aquí el resultado de nuestro experimento Si te gustó el video suscríbete y dale me gusta Si te gustó el video suscríbete y dale me gusta Si te gustó el video suscríbete y dale me gusta